¡Hola! Bienvenidos un día más a mi canal, Dona Simón. Aquí tenemos la cajita Cubot Box que acaba de llegar y vamos a mirar qué trae. Voy a grabar ahora, que ahora tengo el nene durmiendo y estoy grabando yo solita. No he puesto ni el trípode. A ver, viene así. Yo ya he visto por internet ya otras chicas que le han llegado antes lo que trae la caja y a mí me gusta mucho. Esta caja vale 9 euros o 10, no me acuerdo seguro y viene cada dos meses, ¿vale? No tengo código descuento, esta caja no tiene un código descuento, pero sí que tengo un código para apuntaros y pedirla. Así que os lo voy a dejar. Esto es un vale descuento de 100 euros. Ah, para comprar una cocina. No tengo yo ahora money para eso. ¿Eso qué es? ¿Tu próximo cóctel te lo llevas a comer? Ostras, ¿qué es esto? 25% descuento con el código, no sé qué. A ver si tenemos algo de esto aquí dentro. Muy bien, vamos a ver. Aquí lo tengo el chocolate medio destrozado, pero bueno, me lo comeré seguro. Un chocolate negro con avellanas enteras de Nestlé. Últimamente meten mucho chocolate negro y no me gusta tanto. Me gusta más el de chocolate con leche o el blanco. 150 gramos, ¿vale? Aunque el negro es mucho más sano, pero bueno. Agua con gas de la marca Fonbeia. A mí el agua con gas me gusta, soy la única de mi casa que le gusta. Y a ver que no se caiga esto. Vienen dos aguas con gas de medio litro. Bueno, perfecto. Justo ayer quería comprar. Esto es un café. Mmm, doble shoot expreso. No tiene que ser fuerte. Expreso y leche, sin azúcar. Sin azúcar y trae 200 mil litros y es el equivalente a dos cafés expreso. Y a ver si veo yo por ahí. Bebida de leche con café arábica. Con edulcorante, perfecto. Porque estoy con la dieta, así que me viene muy bien. Otra salsita. Otra salsita. La ranchera. La ranchera ya vino hace mucho tiempo, me acuerdo en qué caja. Está buenísima. Padata frita, le ponéis bacon, le ponéis quesito al microondas unos segundos o al horno. Y luego la ranchera encima está, madre mía, rico, rico, rico. Aquí una muestrecita. Además le pone muestra gratis. De 30 gramos de Chocapic. Cereales con chocolate, ¿vale? Luego, por aquí, la prohibida. Eso es sidra, ¿no? Manzana roja y verde. Sidra, creo que es sidra. Bebida fermentada de zumo de manzana, sí. Sidra. Un quinto. 250 mililitros, 4,5 de alcohol. Está muy bien. También me gusta. Aquí un energizante. Pues eso lo tendré que esconder para que no lo vea mi hijo. Pero sí, tiene té macha y jengibre y nada. Eso para mí. Qué bueno. Con vitamina C. Contribuye al metabolismo energético. Muy bueno. ¿Cuánto trae? 150 mililitros. Aquí en esta caja no me viene el folleto con los precios para deciros cuánto vale cada cosita. Pero bueno. Esto ya lo hemos probado en varias ocasiones. Vienen 5 galletitas. Mira, lo pone. Y de peso, 40 gramos. Está muy bueno, muy bueno. Pero mi hijo no se mata mucho por esto. Ya veremos. Me lo comeré yo. Es que con la dieta, no sé yo. Esto sí que me viene perfecto ahora. Bebida vegetal de avena sin azúcar añadido. Trae un litro y es la marca Alpro. Esto sí que me viene genial porque ahora estoy tomando bebida vegetal. Y me encanta. Esto cuando caduca... Ah, vale. Es que lo he visto así de refilón. A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Sin sal añadida. ¿Pero qué es? Condimento perfecto para el cordero, las verduras, cuscús y salsas orientales. Mezcla de especies. 75 gramos. Ah, vale. Especies. Aquí lo enseña. Vale. Vienen muchas especies en las cajitas estas de comida y chocolate negro. Y por último... Hasta el sábado he comprado. Pero bueno. Esto lo guardamos que no se estropea, no se hace malo. Son estropajos, se dice. A ver... Sí, no sé. Bueno, esponjitas estas, sí. Vienen tres de la marca Spontex. Y dice que no raya ni nada. Bueno, no he probado yo esta variedad nunca. Cinco veces más eficaz y sin rayar. Pues vale, vienen tres. Bueno, esa es la cajita. Vale, como os he dicho... A ver, a ver qué hago por aquí. Vale, vamos a poner todo por aquí. Como siempre, así vemos bien los productos que trae la cajita. La bebida por aquí. El agua la dejamos así. Que tampoco hace falta remover todo. Más o menos para que podáis ver de nuevo y todo en conjunto lo que trae. A ver... Esto... La... Así. Y aquí la voy a poner la leche. Vale, esto es el contenido. La lechita, esta, todo. Yo lo veo súper bien para nueve euros. No sé. Como os he dicho, no tengo descuento. Pero sí que tengo un código amigo. Para invitaros al QBUT. Y ahí os apuntáis y cogéis la cajita. Y os digo, esta viene ahora. Y luego va a venir otra en... Es que estamos ahora en mayo. Pues otra en julio. Pues nada. Suscribiros al canal. Nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.